Te dije te quiero Robándote un beso Y al cerrar tus ojos me sentí dichoso Eras para mí Te llevé muy dentro de mi corazón Dijiste me muero muy suave Te dije así es el amor Y me enamoré de ti Y latió fuerte, muy fuerte en mi corazón Y corriendo fui a buscar mil rosas Para ponerlas bajo tu balcón Y me enamoré de ti Soñando que serías para mí Y quise abrazarte fuerte Para no dejarte ir Y siempre que pasas lo miras a él Y me ignoras a mí Yo entiendo que estás muy joven para comprender Las cosas del amor Pero yo sabré esperar y esperar a que madures Y al final Sé que me amaras a mí Cuando la miro, ¿qué pasa a ella? Y solamente mira mi amigo No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Oh, lo que va a sufrir Que siga el brazo de ese muchacho Estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero, mi linda muchacha Eres muy joven para besar Esperaré a que esté bien madura Con una pera que en julio cae Pero no sabe, no sabe, no sabe Oh, lo que va a sufrir Cariño Necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te perdí, mi amor Yo no sé vivir Que extraño Tu mirar Tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes Donde estoy Música Música Yo sé que esta noche A la cita no llegarás Si tienes un nuevo amor De mi cariño Te olvidarás Te quiero tanto que tú En un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte Y a vivir lejos de ti Y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres O tú verás a los dos Si yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Que me digas amor Te besaré a ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y no encontraré Pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo De despertar No lo puedo creer Que esta vez Que esta vez estés en serio Y te marches de mi lado Porque no te sé querer No seas tan cruel Que no ves que si te marchas Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Tontamente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mil versos Te daría la goza Y el anillo Aquel que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches En las que durmieras En la vez sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz ¡Suscríbete al canal! Yo me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche, anoche me enamoré Al saber, lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar ellos los labios Mi corazón latió Creí que no era real Pero ya me convencí Que eres mí hasta la eternidad Mi nombre no moría Mi nombre no moría Ya no puedo continuar Porque yo sabía que tú eras de otro amor Yo no quise ser ladrón Esto que tú provocaste aquí se acabó Fui tu amante de ocasión Aunque yo sabía que tú no eras libre amor Pensaba que tú tal vez un día lo dejarías Este juego acabó Este juego terminó O que tus promesas se vuelven poco Da la vuelta y márchate Este juego acabó Este juego terminó No soy tu juguete que deseas solo cuando hacemos el amor ¿Por qué? ¿Por qué me matas con tus desprecios si sabes cuánto te amo? ¿Por qué lastimas a mi corazón si él nunca te hizo daño? Ahora me voy sabiendo que solo fui un juguete Un juguete que solo deseas cuando me tienes a tu lado Fui tu amante de ocasión Fui tu amante de ocasión Este juego acabó Este juego terminó Este juego terminó ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.